bienvenidos amstranistas infiltrados a subnautica sesión 2 ya he jugado fuera del directo después de la primera sesión un poquito y conseguí el traje antirradiación que es fundamental para poder acercarse a la nave y bueno y he conseguido un par de cosillas más era simplemente para ahorrar un poco de tiempo en la exploración que va un poco pues cansada de ver sí que partimos ya con el traje antirradiación hemos reparado la radio también parte de la cápsula la cápsula de salvamento y continuamos a partir de ahí supongo yo que tendría que poderse que poderse sustituir la batería deslizador submarino esto no se lo cae simon ingredientes parece una especie de mini nave no pone bahía de no sé de submarino pequeñino a ver la ventana que necesito pasar la ventana huarzo y titanio a ver si tengo otro huarzo huarzo por ahora que al principio me salía mucho no tengo no abro no hay nada no hay nada ah que le puedo cambiar el nombre aquí ya vale pero yo no quiero que se abra yo puedo cambiar el nombre lo acabo de descubrir a ver que tengo aquí no tengo nada ya no tenemos problemas de espacio no tengo que guardar cosas afuera así que lo que vamos a hacer es traernos todos los elementos que tengo por ahí verdidos están vacías todas las taquillas aquí tengo cosas de titanio y tengo sal también lo he encontrado al lado de la nave había sal pero no me podía acercar sin el traje tengo sal tengo titanio pero no tengo del otro el cuarzo bueno pues venga vamos a salir fuera vamos a traer todo lo que tengo por aquí a ver este con mi linternita que bueno está muy bonito esto y funciona muy bien mira las estas cosas a ver que tengo aquí vidrio que necesito para construir una vida, lingotes de titanio, todo, 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 donde vamos todos bueno puedo coger, abrir cuando le damos lo puedo coger cuando le damos y llevármelo había una forma de cogerlo pero no se como bueno, vale vamos a por el otro tengo un poco de hambre lo vamos a comer ahora la verdad vamos a rellenar, claro lo tendría que poner en orden pero vamos a poner aquí minerales sobre el cobre la batería, los tubitos, aquí vamos a poner minerales y cosas sóbricas son lingotes de titanio, los sedimentos sulfúricos, vale y aquí hay que, en cuanto podamos fabricar minerales bombos ácidos para la batería esto que era muestra de coral si tengo hambre, tengo mucha hambre vamos a por agua, digo, si vamos a por agua, primero agua vamos a por agua vamos a pillar un bichito no, tengo sal tío, pídate, tengo sal, ¿no? vamos a fabricar cloro vamos a fabricar cloro sal, ¿no? vale, vamos a fabricar sal aquí tengo cuando pueda que no tengo todavía elementos hay que hacer una maquina de este para no tener que dar poseo aquí agua, agua que necesito para cloro ay, la muestra de tubo de... no tengo aquí la aprovechamos no tengo ninguna si vale, pues aprovecho, cojo todo ay, tengo cloro, mira que bien, tengo cloro ahí ah, pues vamos a beber agua rápido y llevamos comida ahora que ya soy un experto, tío, que soy un experto ya ya soy... vamos, vamos venga, y ahora por comida, tengo algo de comida por ahí por aquí había un bichito ah, bonito voy a coger esto, aprovecho le llevo el oro, para que vea oro que lo necesito luego para hacer cosas guays he hecho una placa sola para alimentar venga, a ver si pillo algo de comer a ver, aquí hay algo tengo plata aquí con la plata vamos a pillar algo de comer a ver si a ver si... no, pues me deja de pegar sal tanto dilanciado a ver si he pillado algo más a ver si he pillado algo más a ver si he pillado algo más ay, el guppy, el tirito muy bueno este me da un montón de... ay, no tengo sitio bueno, vale, igual, comemos los bichos esos te dan agua pero estoy infectado supongo yo que contra menos beba agua de los bichos mejor a la comida como no... bueno, tengo sal, lo podría... ahora si lo puedo conservar vale vale me lo voy a comer vale, me lo voy a comer no, 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 bueno semilla de alga retorcipante si vale, eh... pillamos un par de especiaciones ya es que se comen, no? los flotadores, esos se comen a los bichos estos uuuh ahora vamos a ir a la nave es que en la nave lo que ocurre fui a la nave, eh fui a la nave que hay aquí plata vamos a llamar cosas aquí venga, aquí cosas colocamos aquí a ver, aceite es que yo creo que lo que puedo hacer es mezclarlo todo lo que puedo hacer es mezclarlo todo ahora mismo para el sal no voy a diferenciar ahora mismo o sea que luego a la hora de buscar me voy a volverlo vamos a ir dejándolo todo aquí ya, espérate que me ha pasado mi cosa ahí, ahí, ahí este juego está churísimo churísimo son muchas horas, eh este la puedes sacar perfectamente yo que se las 50 horas seguro, eh por ahí me lo buscó Crowell, no? que eran 50 pero vamos a mi ritmo bueno, tengo el mirón me lo voy a comer me lo voy a comer hay que cocinarlo a ver si puedo fabricar un fabricador médico taquilla para taquilla para como era el necesito oro que tengo muestra de placa lo tengo, lo tengo todo la voy a fabricar aquí uno va a ofercar aquí uno esos cobres, esos cobres el sub 0 es que el sub 0 es una especie de continuación no sé de qué va, eh pero se ve que es como una aventura añadida con el motor de este juego será algo diferente pero yo te bueno, yo te sugiero el primero yo creo que es el más económico digo yo, no? que es más barato que el nuevo porque el nuevo no sé cuándo salió, no? hace no mucho a ver dónde está el oro el oro me lo ha dejado fuera verdad si bueno su barca tío 30 euros ahora lo vemos 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 el segundo de que va y ahora me hice un depte de oxígeno que quiero que se estropean pero no estoy muy seguro de eso de titanio tengo para regalar titanio que se usa para para fabricar cositas a ver la radio mira, aquí me van a cantar coordenadas bueno, supongo yo que me lo marcarán ahora no? mira, vamos a seguir no tenía yo oro yo tenía oro yo tenía oro yo estaba borracho cuando lo yo estoy borracho ahora estoy borracho ahora ¿no? como es posible yo he visto oro yo tenía oro para hacer el ataque ya a ver si puedo recoger la taquilla no puedo abrir la taquilla ¿como puedo recoger yo? ah, vale, desde abajo ¿no? yo he visto antes que se podía ir empacar venga, vamos a empacar pero necesito lo mismo a ver ahí esto si? bueno, pues yo primero voy a jugar este ya el otro ya lo voy a llevar a oye, pues yo creo que tenía oro ¿no? AHORA voy a hacer aquí un favorito la placa la placa la necesitaba también eso es oro o esta? el oro o leche que no había visto venga, vamos a dejar cosas aquí titanio fuera esto y esto también fuera titanio, titanio, titanio titanio tengo que hacer otra taquilla seguramente vale, necesitaba sentimientos sulfúricos vale hay el... bueno, vale voy a hacer... voy a hacer... un fabricador hay... coral hay... 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 ya pues vamos a fabricar... digo... vamos a cocinar esto no tengo sal ¿no? si tengo sal, que me lo voy a comer ahora vamos a comernos ahora mismo hay que guardar las dos taquillas claro que me podría llevar las taquillas por si encuentro cosas las guardo y todo eso lo hago paseo lo que no veo que tenga yo el cacharrito el deslizado vale, es que lo que necesito yo me confundo a veces de botón lo que necesito yo para hacer el deslizado aceite, tengo batería, tengo alambre, tengo vamos a hacernos un deslizado vamos a soltar el aceite está por aquí aceite pobre que mala receta ya se me ha quedado en la cabeza la canción de la regina espero que se me va la batería yo batería tenía alguna por aquí ya no he visto la batería, la tengo encima ¿no? ahí está pues ya está, no hay el titanio voy a usar el tono de tu chak vale vale, para los chak vale la interna todo ya parece que dura voy a intentar una batería La verdad, vamos a fabricar una batería, era con chalito, ahí ya no me cabe más nada. Bueno venga, vamos a emplorar, cogemos comis y vamos a emplorar, si yo lo que quiero era fabricar, hacernos el chalet, o sea, hoy el objetivo es hacernos el chaletito. ¿Tubos? ¿Y mis tubos? ¿Dónde dejo yo los tubos? En la ladera es muy útil, ¿eh? Super útil. ¿Qué más tengo aquí? Necesito, a ver. Bueno y también podríamos ir a por las coordenadas. Necesito mis tubos. Ahí mis tubos. La nevera, ¿qué nevera? La nevera, no, nadadera. Es para subir arriba, porque baja y sube súper rápido. Y la, y digo, oye, ¿esto para qué le echar? Pero claro, es que el nombre no explica bien, tendría que poner, no sé, a flotador rápido o algo de eso, hubiese sido un buen nombre, para indicar su función. Pero lo que hace eso, pues nos llevamos la bomba de aire, vamos a coger pecescillos, nos llevamos, tengo sal ahí, así que vamos a pillar peces, ahí a tutiple. Vamos a pillar peces, acá pescado, acá, como ocurre, no, este no, o sea, desgraciado. Vamos a pillar un poco de pez, de comida. Y agua, hay que pillar agua. Ahora, con la sal, vamos a hacer cloro. Y nos vamos a plorar. Estoy pensando en llevarme la taquilla. Y aprovechar. Podemos meter, ha cogido corales. Vamos a pillar más peces, coger solo ahí. Y sí, sí, está buena. Ahí está. A ver. Hay que tener que coger el oxígeno, ya que si no tuviésemos que subir a por oxígeno, el juego sería un paseo, no tendría sentido ninguno. O sea, he hecho bastante bien en jugarlo con lo del oxígeno, hombre. O sea, ¿para qué serviría entonces las mejoras del oxígeno, de la bombona, esos aguas? Aunque también los puedo cocinar. Ahora, ¿qué voy por aquí? Aquí te puedo pasar ahora y ahora, sin nada más que con lo bonito que es todo. A ver cuánto llevamos. Un poquito más. Tengo sal suficiente. Vamos a coger ahora bastante más sal. Vámonos. Vamos a cocinar. Todo lo que pillamos, lo hacemos de comida. Y me voy a fabricar un ataque y llamas. La guarda ahí en sal o en cosas. Creo que se puede hacer... Eso no quiero, eso no quiero. Pero hacemos un ataque y llamas, solamente de comida. Una taquilla. A ver, la ponemos aquí al lado. Vamos a ponerle aquí al principio. No tengo titanio, ¿no? Y creo que vidrio también necesito. Vale, y ponemos... A ver... Y por cierto, ahora que aprovecho, ¿no? Y... Cáncela. Ahí vamos a la ventana. Por lo visto, no atacan la base. O sea, la base no la van a atacar. Así que... A ver, sal. Necesito sal. Es que no me entero. Yo... Tengo que ir buscando aquí y llego hasta aquí. Claro. No, también puedo mejorar el equipo. Esperen. Sal. Sal, sal. A ver si podamos ampliar el chale, ¿eh? Porque... Aquí nos vamos a morir. Venga, para el hueco. O sea... Hombre, tampoco es eso. Pero... Dicen que tiene... Hay que buscar... Resistencia. O sea, poder construir... La base y darle más resistencia. Mira, ahí tengo... Un aviso. De... De... Alguien que hay por ahí. Agua filtrada. Nos llevamos agua. Aguanta. Ahí, nos llevamos agua. Cloro. No puedo hacer cloro. Necesito más cloro. Ah, la muestra. Ah, la muestra. Y sal. Se me ha acabado la sal ya. Vale, pues venga. Reponemos fuerza. Yo no sé para qué lo he hecho un salazón. Ah, me queda un aerosaco. Claro, pero tampoco lo sé, ¿no? Entonces... Me voy a comer los dos plazos bumerangas. Y creo que me queda agua, ¿no? Uno de agua por el azar. Y hay que buscar sal. Necesitamos sal. Pues venga, nos comemos el curado. No. Tiene que ser el cocinado. Vale. Y nos queda el otro. Y esto es curado. Esto lo vamos a guardar. Lo curado lo vamos a guardar. No he cocinado esto. Porque no he cocinado el buquerón. Me lo llevo. Por si quiero comer. Y vamos a guardar aquí solamente comida. ¿Para qué se echa pardas corriendo? Lo tengo que comer casi en el momento. Humerang. Tampoco. Sí, pero ¿por qué no lo hago así? Ah. Me queda sal. No me queda sal. Vale, un momento. Un momento no. No sé por qué. Me queda sal. Un momento. Vamos a ver si podemos mejorar un poco el equipo. Solamente he mejorado la aleta. Va, está muy clarito todo, ¿eh? Va, está en la raqueta. A ver, esto. Esto fuera. A ver, esta la he mejorado. Esto lo he mejorado. Ah, lo puedo mejorar más. Sí, ¿no? Lo de los ordenadores. O sea, fabricar algo, ¿no? Que me ayude a hacer... Ah, la brújula. Voy a tener un brújula que necesito. Y de cableado. Necesito para ir de cableado. Plata. Tengo plata, ¿no? No tengo plata. Me necesito plata por ahí. No tengo plata. Y hay plata. Necesito dos. Vale. Te voy a poner aquí plata. No tengo plata. Yo me diría que hay que ir. Bueno, pues lo dejamos aquí. Solamente tengo uno. Vale, pues dejamos aquí todo esto. Me llevo esto, esto. Vidrio. Vale. Tengo dos de agua. Esto que se está echando a pardar. Me llevo una taquilla. Que no creo yo que vaya a estar tanto rato. Pero bueno. Voy a cocinar... Ya no sé para qué es la voy a cocinar. Ya de agua ya tengo... Ya tengo necesidad de agua. No puedo cocinar nada. Tío, ¿cómo es posible que tenga tantas? Tío. ¿Cómo va a quitarnos las salas de tomamiento? Pues no llevo agua. Venga, vámonos. Colocamos... Me llevo a la taquilla. Dejamos... Por ahora... Constructor de hábitat... Y ponemos... Nuestro deslizador... Automático. Y vamos a la señal. Vamos a continuar la historia. Ya me he dicho... ¿Qué cosa más chura dónde está la señal? No está la señal, ¿no? Me diría que ir a lo de la radio. Mira qué bonito se ve mi chaletito. Y he puesto esto para poder hacerlo en vertical también. Porque no sé yo... Vea, te voy a ir momento a la radio. Creo que tenemos una llamada o algo. Esto es Lifepod 4. Hemos llegado cerca de la aurora. Los dispositivos de flotación están activos, pero tenemos algunos viejos viejos en el agua con nosotros. Y no sé cuánto tiempo vamos a durar. Estamos cerca de los sitios de deslizador, así que traemos protección de radiación. Aperí. Yo creo que ese ya lo he pillado. Ese ya lo he pillado. Lo encontré sin necesidad de coordenadas. Vale, pues nos vamos a ir. Vamos a intentar recuperar cosas cerca de la nave. Que había un montón de plazas y maletinas. Encontra maletinas. Los maletinas famosos de la revista de viajero. A ver. Me he dejado algo aquí. Mira que hay cosas. Hay que analizar. Esto lo analiza. Ahí. Cogemos la pistolita. Framientos deslizador. Sí, ya no me sirve para nada. Ya lo tengo tan listado. Plata. Nuestro principal objetivo es plata. Vamos a buscar por aquí. A ver si encontramos cosas guay. Esto cae. Lo quiero. Cuidadito. Es que con el deslizador Los monstruitos no son un problema. Hay cosas por aquí guays. Mira aquí hay cosas guays. No puedo caer. Sal. No había sal. Ya estaba sal. Vamos. Hacer agua. Eso cae. Mira el agua. Y si cojo y pongo la taquilla aquí. No, aquí no. Lo mismo no la encuentro. No, sí. Podemos poner aquí la taquilla, ¿no? Y luego de vuelta a casa. Seguro que la podamos encontrar. Vamos a dejar aquí la taquilla. Asignar acceso rápido. Bueno, tirada. Que hago la tiro, ¿no? Es que la tienes que poner. Venga, vamos a ponerla aquí. Vamos a poner todo esto que hemos encontrado ahí. Y luego ya venimos. Esto se va a echar a perder. Se va a echar a perder. Por lo que hemos encontrado. La comida que he cocinado, perdón. Había también vida de arte. Ya que tenemos esto nuevo. Y el cuchillo. Que están ganando los cinco. Que lejos se ha quedado. Para que no me hace falta. Bueno, entonces... No puedo pillarlo. No se puede. Hay que pillarlo un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pillarlo? ¿Por qué no puedo pillarlo? Me entero ya, ¿no? Pero si acabo de soltarlo todo, ¿no? Ya la... Como ocupar, ¿no? La... Semilla esta. Nos luego hacemos un viaje. ¿De dónde te he hecho esta... La taquilla ahora? Por aquí estaba, ¿no? Y ya la he perdido. Puede ser. Está bien aquí ya. No sé qué lejos ha ido, ¿no? Pero esto no se mueve de aquí. Que claro, tendríamos que fabricar un de este... Oloj, ¿se se hunde o qué? Ah, le puedo cambiar el nombre a la taquilla. Vale, pues venga. Ahí, ahí. Ahí. Esto fuera. Esto es para hacer como plástico. Bueno, esto sí que te o... Bueno, no necesito lo mismo. De hambre, no voy mal. Pues venga. Sigamos investigando por aquí, ya que estoy. He soltado, he soltado algo. Vale, eso. No, porque sé dónde está, más o menos. Ahora, de todas maneras, tengo que fabricar un aparatito. Bueno, al menos. Eso qué. Venga, vámonos, vámonos. Necesito plata. Y plata te la acabas por aquí, seguro. Mira, un mar resto. Hay algo más por aquí. Sí, pero yo sé más o menos dónde está. Simplemente me tengo que orientar. Además, no, no, está en diagonal prácticamente. A ver, la taquilla está ahí. Solo me tengo que orientar un poco. La taquilla está por aquí. Y luego vengo y la recojo. Vamos a seguir recogiendo chorra. Más materiales. Los materiales te dan casi siempre lo mismo. Cantitario. Fíjate, ya estoy casi lleno. Si es que... Te voy a poner la nadadora. Ahora qué. Ya va. Suba súper rápido. Bueno, venga, vamos a buscar plata. Quiero que me quedan guacos, ¿no? Me quedan cuatro guacos. Es que aquí hay un montón de raptor. Esto es para la mejora del deslizador. Mira que hay cosas, ¿no? Mira que hay cosas, ¿no? Que había por ahí, había un bicho, ¿no? Había un bicho por ahí. Me quería... Me quería hacer tanto trajo. Aquí hay... Tocada una foto. De... La lobia del programador. Poco a la duda. Tocada unaada. Tocada una sola cadena. Ah, que son los que me butan. Ah, que son los que me butan. Bueno, pues sigamos explotando esta zona, ya no tengo espacio, vale, y no he conseguido la plata. Bueno, pues volvamos a la nave, a macho, esto es como trabaja, el juego, algo así, la brújula hay que fabricarla, por eso me interesa la plata, para crear kit de cableado, y necesito mínimo otra, y por allá hay plata. Veis, el mapa este, yo no me guío por el mapa este, yo no entiendo bien, si marcase algo, venga, vamos a dejar cosas hasta aquí ya, bueno, hombre, qué bonito el capitán, yo soy capitán. Vale, vamos a fabricar titanio, voy a refabricar, goma de silicio, aceite, bueno, agente, titanio, tengo un montón, ya no voy a coger más, vamos a ir a por la plata, lingote de titanio, no, no hay que hacer lingote hasta que no sepamos, porque todavía no he utilizado lingote, vale, algo más, lingote, no lo fabrico, vale, los tubos no necesito, vidrio, esto lo podría fabricar, lo que he fabricado, claro que sí, solamente necesito, vidrio que tengo, titanio que tengo, y plata, o venga, vamos a por ello, dicho, a ver que vengo por aquí, vale, lo dejamos, no, entro, 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 Mio radio Grav y espera, batería y cobre Pues también lo puedo hacer Utilizo la gravedad artificial para atraer objetos ligeros Y criaturas pequeñas, bueno Tengo una mejora muy luna Bueno, bueno, bueno Y yo buscando plata para hacer aquí de caminado Espérate Es que no sé yo si esto se estupea Reciclador, esto es nuevo Ahorra oxígeno cuando se bucea a gran profundidad Reciclando el O2 Necesito más plata Necesito más plata Vale ¿Qué más tengo por aquí? Y esto también A ver si puedo Vamos a ir colocando recetas La brújula lo necesito también Este es el de alta capacidad Quitamos el estándar Ponemos el de alta capacidad Al agua Y que más necesito El traje lo conseguí Con plomo Agua y comida Comida tengo ahí Voy a ir a por agua No tengo sal Tengo que volver a por cosas Que tengo aquí Reciclador Lo ponemos Quédate Hay que quitarlo La placa solar Hay que quitarlo Claro Ahora voy a fabricar Un reciclador de oxígeno Pero se supone que Más adelante Fíjate Tengo que desbloquear También la sala multiuso Tengo que escanear Objetoides Cloro Hay que quitarlo Antes que lo tengo Marcada la receta Ahí Cloro fuera Vidrio fuera Esto sí Traje anti-radiación También lo hemos averiguado Pero Que yo sepa No se estropella ¿No? Aquí tiene una barrita O sea Se ve que se rompe Por eso Puedes fabricar varios Los guantes Las aletas Y todo eso no Pero Lo otro Vale Que más tengo por aquí La brújula El cañón de propulsión Traje anti-radiación Fuera El traje Vale Pues Necesito El reciclador La brújula Está puesta El cañón de propulsión Necesito plata Bueno Bastante plata Y la gravecera Y esto Espero que Pronto lo consigamos Tengo que Explorar Compartimento Está que igual Esto es para hacer Más compartimento Compartimento de cristal Que bonito Que bueno Vale Pues venga Vámonos Claro El rollo Es que si pongo ventana No tengo espacio Para poner traquilla Esta ventana Tiene la de las contas Vamos a comer No, no, no Me voy a comer esto Que está medio podrido Ya Vale Y me como uno Dejo ahí Donde hay bichitos Datos de agua Vamos a ponerlo en la sangre Ahora Vamos a orientarnos Por ahí Es recto Si yo he ido recto No tengo a encontrar Tarde o temprano Podremos Vamos a cazar A esos animales Acogemos Todo lo que Había en la tequila A ver Me he pasado Había algas No, todavía no he llegado Había algas por aquí Había algas O sea, pues lo del agua Es acuciante Esperamos que no me maten Se me va a hacer de noche Había algas Que tengo que fabricar también Y ahora sí que tengo oxígeno Por aquí tiene que sal En cuanto vea las algas Me oriento Hostia, pero es que de noche Es complicado En cerveza Supongo yo que se podrá hacer A ver si hay agua aquí Batería va Pues voy a tener que empezar a cazar Estoy haciendo de noche Pues Nada No he encontrado el bosquecillo Es que ahora de noche No encuentro La alga Vale, vamos a volver Vamos a coger cosillas Ya que estamos por aquí Este no ve una mierda Estos son Como Tartas de titanio Si encontrara La alga Más encuentro No, por aquí hay plata Me estaba dando a alguien Batería Hay que ir a por agua Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos a por el pececillo Que no encontro sal ahora Bueno, por aquí Debajo de las cosas Estas grandes Que nos atacan Son como arrecifes No, son arrecifes Portátiles No sé A ver si hay Bueno, aquí lo que hay Es un tiburón en la arena A ver si encuentro Binchitos Si encontrase sal Venga, vámonos a por bichitos Me voy a concentrar En buscar bichitos De... del agua Me voy a quedar sin agua Venga, vámonos directamente Para la nave Me tengo de curar Hostia Lo del agua Ya me está quitando salud Me he confiado mucho Pensé que iba a encontrar Fácilmente El ataquillo Pero de noche Es complicado Hostia Pero el agua Me está quitando salud No, es que me han mordido Venga, por aquí Allí hay un pezcito De agua Ahí los sacos Los sacos Ahora no encuentro ninguno Guppy Besos ¿Dónde están los peses? El agua Aquí, aquí, aquí Ahí Ahí Escapé, venga Hay que pillar dos más Dos o tres más Ahí, dos Y hay otro No, es un aerosacodazo Bueno, venga, sí Vámonos Voy a mirar Aquí me he dejado algo No 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 Ah, no Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo, no Yo lo que voy a hacer Juego una sesión en directo Y luego Pues avanzaré Y Iremos haciendo Porque yo creo que es más interesante Así que verme Equivocarme constantemente Mucho mejor Voy a avanzar Con Kratos ¿No? Un bomberazo Acá vamos a funcionarlo Vale Voy a mirar Oye Puedes desmontar No No puedo desmontar Nada ¿No? Energía Ah, son células Puedo coger las células Estas A lo mejor Puedo sacarlas Luego Aquí ya no me queda Nada ¿No? Vale Aquí hay algo más Fabricador médico Me voy a llevar Uno de estos Me voy a mirar A ver cómo estoy Estoy súper incertado Bueno Nos curamos Miramos la radio de nuevo Esto es Sunbeam ¿Sabes Aurora? Estamos de una pequeña transgov En el lado de Andromeda Y tenemos una palabra No hay nada Sin el bueno Sin el bueno Sin el bueno Sin el bueno Suena que has disfrutado Un montón de los últimos Pero eso solo significa Que estás perdido Un montón de los demás Puede ser que Estamos ahí Estamos mirando Para un lugar Para parkar Estaremos en contacto Cuando lo encontremos Sunbeam ¡Suscríbete! Vale Bueno Se ve que viene alguien Lo van a tardar Vale Caza Nos vamos Ya vimos hace días Así que Tendré que construir O fabricar Otro cachorro de estos ¿No? Vamos a dejar aquí cosas Welcome aboard Captain Vale A ver si tiró La batería Que hemos encontrado Vale Vale Hay que buscar planta Vale Agua Pico agua ¿no? Te me he bebió Todo el agua Que he hecho Pues sal También lo necesitamos A ver Vámonos A ver Orientémonos Buscamos la taquilla Que ahí ya había sal Vale Creo que Quiero más o menos Por aquí De todas maneras Vamos a pillar Vamos a pillar Lo de estos Para el camino De vuelta Y los bichos Esos asquerosos Es que aquí hay Muchos Muchos restos Que no he Investigado Está vacío A ver Por aquí Tiene que haber Algas Hay que intentar Buscar algas Si encuentro Las algas De esta zona Por manera Si encuentro Más sal Pues No voy a pillar Más material Tengo bastante Titanio Ahora mismo Donde estarán Las algas Aquí Ya Hay cosas Ah vale En esta zona La hemos visto Antes No Por aquí Tienen que estar La taquilla Por aquí Tienen que estar Las algas Ok Hemos estado Andado por aquí En dirección A la nave Pues yo creo Que hemos estado Por aquí Hombre El ambiente Cambia No cambia Así Por la buena Aquí hay algo Guay No hay nada Guay Soca La cadacora Nada Bueno Vamos a buscar Plata Mira Si va a ir Plata Bueno Será Cobre Y yo esto Y yo esto Al final Estoy cogiendo Lo mismo De siempre Titanio O de titanio Tengo Poder regalar A ver Mira esto Necesito un montón También Estamos cerca De la nave Que al lado Al ladito De la nave Hay un montón De cosas Interesantes Eso que es A ver Que hay aquí Mira Por aquí Lo que hay Un tiburón De estas De harina Que como no Vengas Con el cacharro Este De aplomo Hay plomo Super guay Piedra calita Joder Aguadito Vamos Guarzo Ustedes Guarzo También necesito Mucho Ya 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 Se me está Gastando Esto Tengo Suficiente Sal Quiero Más Sal Más Sal Ya Ya Lo tengo A ver Vamos A soltar Cosas Esto Lo voy a saltar Ya lo cogeré En otro momento El salto es titanio No me hace falta Tanto Tengo otro momento Lo pillando A más Salt Cuarzo A ver Aquí que hay Hay algo A ver A ver Igual Esos son tiburonas Taino 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 No sé No sé Por qué Lo he cogido Bueno Me ocupa Nada más Que Un poquito Vamos a coger Aquí Plata Lo que necesito Esos son tiburones Eso que es Material No Eso que es Eso que es Que he pillado Aquí hay algo Eso que es Pasar Nada más Tarea Por aquí Si intento entrar Hay una parte Que se puede entrar A nave Pero tengo que avanzar Más Necesito Alguna especie De arma Hay unos Bichos Ahí Asquerosos Y el repugnantoides A ver Esto que es Oro Oro Me viene muy bien Necesito otro de oro Para hacer algo más Por ahí Me voy a intentar Esconderme Un rachito Ay Aquí hay cosas guays A ver Nada 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 No hay nada Material No voy a coger Para el material Me ocupa Mira Por aquí Tengo que dar Plata Ok Voy a tener que coger Cacharra Que si me va a gastar A ver si hay plata Por Dios Sal A ver si por esta zona hay plata Está a punto Está a punto De gastarse Está a punto de gastarse ¿No? Tío Tío Me ha mordido el culete A ver si yo me meto Por aquí Tengo por aquí Esto que Nada Pues vamos a ver A los bichos Lo que pasa es que No quiero tampoco Que me ataquen demasiado Pobre Ya tengo el inventario lleno Me está persiguiendo Un Capitín Y aquí hay unos bichos A ver si puedo Enseñároslo Aquí hay unos bichitos Un mal chumbo Aquí hay una cuestecilla Que se supone Que puedo subir Por aquí hay una Sanguido No, por aquí no puedo No creo que esta parte No la conozco No sé por dónde Le he hecho Me he metido Te di la cuenta Creo Hay una puerta Pero vamos a investigar Bueno, tampoco he investigado Mucho por aquí yo Pero el agua Está peligroso Lo del agua Aquí no hay rastas De nada A ver si aquí abajo Hay algo Estoy por irme Estoy por irme Y por qué momento Me muero A sal Y bueno Tengo sal Pero Joder Tiene que haber un botón Para mantenerme flotando A ver Por aquí Si creo que hay una cuestecilla Y hay bichos Y no puedo pasar Porque hay bichos Y aquí estamos Creo que estamos por aquí Estamos por aquí Había que pasar Por aquí debajo La parte esta eléctrica Y ahora está Y la zona esta Que sí que se puede subir Ahí está Pero que te atacan En cuanto subes Y ahí están Son esos A los bichos Mira, mira Ahí están los bichos Que los Va, te atacan Te atacan Mejor no me acerco Hay un contenedor ahí Pero pasa No, pues vámonos Vámonos de vuelta a casa ¿Qué dices tú Que se podía matar? Yo creo que no Que te daban alerta Antirradiación Tanto rato Y mi gatita A mí lo que me gustaría saber Es si se puede Ay mira Ya tengo para hacer La girosfera Hola Hola ¿Esto qué es? Ah vale Si está mal No hay nada Adentro Aquí no hay nada Esta me la encontraría Es una de las avisos Pero no hay nada No puedo entrar ahí dentro No me deja entrar No sé si hay algo No sé por encima puedo Saltar Ah, pues sí que puedo saltar Pero no puedo entrar No me deja Así que En teoría Tendría que estar por aquí La taquilla Por esta zona Pero El bosque de algas No la he vuelto a ver Debajo de estos De estos bichos enormes Hay plata Luego vamos a intentar Buscar plata Porque no necesito plata Vamos a crear La espiroidia De leche estará En el bosque de algas Aquí Pues necesito agua ¿No? ¿Qué? ¿Mi cagón? Eso muevo Buena Agua Es verdad Que tengo cloro Tengo esas Pazas de cloro Y ese bicho Es la primera vez que lo he visto Hay que escanearlo Y buscar A ver si se puede Sacar Algodal Cubida tengo La mano tengo ambiental Vamos a la taquilla Y tenemos que curarnos Así Podemos hacer aquí Un de este medio Agua Tengo sal Yo he cogido sal No He cogido un montón De sal Cuarzo Cobre Sal Yo he cogido mucha sal Porque no me deja ¿Qué necesitaba? Pues te lo muestro Es el de coral Bueno Ya voy Ya voy Ya voy A cobre 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 Ahora cojo Las muestras Aquí no tengo muestras No Ya tengo sitio Tengo que buscar Vale Ya vamos a poner muestras de cora Muestras de cora Cual Tengo Ya voy Tengo 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 Agua, agua. Vale, venga, vamos a hacer agua rápidamente. ¿Cuánto le tuvo a coral? ¿Pero ya lo cogió, no? Hostia, acá es coral. Leche, parece como tontín. Aquí hay uno, digamos coño. Hostia, al que me muero va a salir. Vámonos. Venga, agua ya. Necesito agua ya. Ya está. Venga, agua. Aguita. Las dos botellas por lo menos. Vale. 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 Y... Ahora vamos a dar más agua. Ya captamos. Agua filtrada. Vale. Vale. Me parece. Y más cloro. Claro. Ya se me ha acabado la sal. ¿No? Sí. Con el cloro se pueden hacer más cosas. Vale. Algo más. Todo lo que podamos. Y vidrio. No me hace falta el mismo vidrio. Vale. Pues venga. Este necesito... La batería y cobre. Batería. La batería. Por aquí. No me ha en cuándo. No me ha en cuándo. La batería. No me ha en cuándo. Por aquí hay un del Che. De esta batería. La batería. ¡Mare siu! Vale, estas quiero esperar. Como rescate. ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué? ¿Me la tengo a equipar o...? No, se puede equipar. Hay que usarla, hay algo para usar. Utiliza gravedad de cierta para atraer objetos ligeros y criaturas pequeñas. Ahora lo probamos. ¿Qué más tenemos por ahí el que ha hablado plata? ¿Algo que utiliza oro? No tengo, ¿no? Era la CPU, creo que era. Vale, podemos crear aquí fabricador médico. Vaya, chip de ordenador no lo tengo, ¿vale? Eso no lo tengo. ¿Dónde está el chip de ordenador? No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Lo vamos a fabricar ahora mismo. Alambre de cobre. Vale. ¿Tengo oro? Lo tengo todo. Lo vamos a fabricar ahora mismo. ¿Qué es lo que necesitaba? Lo tengo todo. ¿Por qué no me deja? Aquí, acá, aquí, claro. Chidor de ropa. Vale, ¿y ahora para qué me sirve esto? Para... Para nada, ¿no? Para nada. Ahora mismo no me sirve para nada. ¿Será para...? A ver. Nada. Chidor de nada. A lo mejor lo puedo colocar... Bueno, puedo poner esto aquí. Tiene que ser... Multifunción. No. Claro, un ingrediente. Ya, tía, va a ser llenado. Me he gastado, me he gastado el oro. Algo necesito, ¿no? Para algo necesito esto. Vale. Ah, vale, que era para esto, conchado. Malla de fibra y plata. Vale. Malla de fibra... Malla de fibra y plata. Tengo algo, ¿no? Por ahí. Me he gastado esto, que esto no me... Creo que he tenido uno de plata, ¿no? A ver, por ahí. No. Vale, pues... Lo que vamos a hacer ahora es... Buscar... Bueno, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. deje Que nada me he necesitado a poner batería al para el... No sé que es sulfúrico, muestra sulfúrica. Y... batería y goma de silicio por ahora no creo que necesite cedula de energía hongo ácido y cobre tengo hongo ácido hongo ácido y cobre tengo para que ir tengo yo cobre y leche hongo ácido y cobre vale, creo que tengo paradón batería y goma de silicio ahora si tengo paradón batería y necesito más hongo no tengo más hongo bueno, bueno, macalongo tengo de sobra venga, dos baterías y ya está ya puedo hacer fabricados médicos ya no tengo que ir al otro sitio me falta radio pero bueno la visitamos de vez en cuando ya está la malla de fibra y la plata bueno, pues ya la buscaré la plata necesito un montón de plata la malla de fibra y la plata y esto aquí y esto aquí necesito otra taquilla ¿por qué no puedo recargar esto? porque la carga seguramente es la bahía de carga ¿cuánto necesito para la bahía de carga? claro, para cargar la máquina no lo he entendido si era para colocar los de estos y tener siempre uno cargado esta es la bahía de carga he conseguido los compartimiento, conecto, sala multiuso bomba de aire acuario alienígena bahía de carga no tengo no tengo para poder descargarlo vale, pues tendremos que probar la grave esfera tengo que fabricar otro deslizador necesito aceite de alambre y lo tengo todo pues venga, otro deslizador vamos a guardar este pues no lo voy a tirar tengo por ahí un montón tirado primero una taquilla primero una taquilla vamos a hacer la taquilla esto por aquí con un poco de hábitats necesito otra taquilla ya ya que estoy voy a hacer unos cuantos más no claro para que voy a estar con tontería venga, taquilla y si puedo otro para que no tengo titanio ahora venga loco ahora mismo aquí es titanio a todos momentos ya no tengo en teoría ya no tengo problemas de espacio ninguno vale, pues ahora voy a dejar aquí esto te haya gastado un 6% vamos a dejar lo que no necesite o más de silicio cloro me debería llevar agua verdad vamos a hacer cloro ahora necesito la muestra del tubo la calacora vale el chiste de ordenador no lo necesito ahora vamos a hacer un poco de agua y el cuchillo creo que no tengo a punto de reventar vamos a coger bastantes para que tenga de sobra para hacer agua la sal sal tengo no la guardo ahí y cuando traigamos la sal agua agua bueno ya está ya pues guardamos aquí el agua en segundos vamos a dejar el agua todo, todo, todo esto aquí bebo y me llevo tras de aguaita para tener por el camino los tubos me los llevo y tengo que fabricar por aquí me quedo y tengo que fabricar un deslizado y tenemos que comer también me queda comida aquí y no me paro más el deslizado que es lo que necesitaba para hacer el deslizado aceite alambre de cobre y el cobre tengo todo 20 la batería necesito el aceite y el cobre ay no que me falta el titanio el titanio se va a cada gusto ahí nos vamos vamos a buscar plata que yo soy más o menos donde está la plata a ver que tengo en la faltriquera tengo esto, esto, esto a ver ya nos lo dejamos aquí aquí mismo y nos pierdo que tampoco sé por qué me llevo la bomba de aire porque no estoy haciendo todo con esto pero bueno y nos vamos a ver que me oriente miramos para allá vale yo he encontrado bastante plata por aquí un poco lejos porque hay una especie de bosque me gustaría pillar lo que pasa es que aquí hay muchos tiburones pero me gustaría pillar de esto vamos a pillar de esto me he tirado algo no he tirado algo no he tirado nada a ver por lo bueno no hay como oriente es lejos por aquí por aquí lejos hay cositas guays a ver he pillado esa anilla y ahora tengo sitio para la plata hay que pasar de esta zona que también hay rato guays a ver eso sale lo que es bueno lo necesito por ahora titanio y tendremos que usar el volondrio ¿no? ahora de que va el volondrio ese vamos a cambiar el cuchillo por el... la girosfera esta ahí esta la girosfera ahí esta ahí esta el perro ay que lindo vale ha pasado la he perdido ahí esta donde esta mi girosfera mira sal mira sal mira sal donde esta mi girosfera coger coger hubo mola ¿no? a ver toca no se lo que he cogido vale vale vamos a cogerla vale bueno está interesante ¿no? cacharros venga nos orientamos hay por aquí de hecho por aquí tengo una bomba de aire vamos la plata hay por aquí una especie de pequeño barranco o de pequeño hotel y por aquí había plata y cosas así a ver por aquí no? por aquí tiene que haber recifero que había salvado a flotantes esto... esto no lo he visitado esto es que bichas uuuh aquí hay bichos nuevos venga vamos ahí con nuestro cacharr vamos a ver qué hay aquí un vehículo de la tierra ostia hay cosas que me atacan árbol árbolsita averiguado bueno ahora averiguamos espérate vamos a colocar constructos de hábitat cambio esto por esto sal y titanio bueno a ver qué hay por aquí vende hombre esto es un bicho que sube qué puto bicho luciérnaga no parece que sea malo o no vámonos para arriba vamos a seguir investigando necesito plata pero no sé yo si aquí vamos a encontrar la plata a lo mejor sí a ver para que la traba y esto y 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 ¿Qué le eches? Apoleseta, fauna Herbívoros, herbívoros pequeños Herbívoros y parásitos Daptador de cueva Perroñero ágil, evolución recicladón de residuos Necesario evitar o incapacitar Son robots La raya, evaluación incometible, no podemos pillarlo ¿Hay alguna cosa más? Código de respuesta Origen de transmisión, salvabilidad 4 Yo creo que es lo más encontrado Se recibe una señal de socorro de la cápsula Me están haciendo algo Venga, vamos para abajo Vamos a ver igual Se está haciendo de noche ya Yo sé que sale de noche muy corriendo Puedo leer Nada que hay por aquí Nos vamos a buscar Mira, aquí parece que hay cositas, ¿no? Eso que es brillante No, ya que ahora estás quieto Pala Bueno, luego lo laemos No se puede ver No hay por aquí cosas guay Ya que pedrano A ver si hay plata Sal Tampoco me viene mal la sal Pero yo quiero Plata Vale, vámonos para arriba Ya, que no fonula ya Osea, si se interrumpe no funciona O se me ha roto no se que ha pasado No puedo usarlo ya. Ahora, vale, es que el uso se agota. A ver, ¿dónde le he hecho esto? Pues tengo que nadar un poco más para allá. A ver, vamos a beber agua, pero no sé dónde le he hecho esta planta. A ver, ¿aquí qué hay? Pues por aquí tendría ganas plata, ¿eh? A ver esta zona, si le damos más suerte. Es la pared. A una cabezza. ¿Y esto dónde le pinta a ese triunfo, no? Ese es adorno, ¿no? Vale, cae por aquí. Esos cobres. Esto va a ser cobres. Plata, bing, hostia. ¿Por qué plata? Cobre, me cago en nada. Ya no tengo sitio. A ver, vamos a expulsar cosas. Plata, solo cogerme plata. 30 segundos. Vale, vámonos, vámonos de aquí. Necesito... Ah, vale. Es que es como una bomba de oxígeno. Vamos a gastar. A ver, las cuevas estas que hemos visto por aquí. A ver, hay vida. Uy, aquí va a haber tiburones. ¿Eso qué es? A ver, qué pina. Solo hemos pillado uno. A ver, vamos a tirar algo. Vamos a tirar tubos de estos. Que tengo... Tiene que pagar más plata. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está la entrada? Tiene que estar por aquí. No me he movido de la vertical, así que... Por ahí no. Por aquí, ¿no? Déjese que me pierdo. Está loco. Sí, mierda ahí. Y lo poquito que se mueva para... A ver si por aquí hay más plata. Titanium. Bueno, pues Titanium lo tiramos, si encuentro más plata. Hombre, esto es algo guay, ¿no? A ver qué hay ahí. Esto es algo guay. Bahía de... Ah, mira, ya hemos encontrado uno. De Bahía Deportative. Bueno, pues mío qué bien. No me ha ido eso. 75, todavía tengo tiempo. De mirar a ver si hay por aquí plata. Por ahí hay plata. Vale. Quiero plata. Hasta que no consigamos la plata no me voy a ir. Aquí. Por aquí. Te acaba el plata por aquí. Te acaba el plata por aquí. Por las cuevas dicen que te acaba el mineral. No he leído por ahí. Y por aquí hay un bichito. No sé que... Vamos a probar. Mira, aquí está la cueva, está la cueva. No he encontrado plata antes. Pobre. A ver, aquí hay plata. A ver. Vamos a bajar. Dios, chico. No veo nada. A ver. ¿Qué es ese bicho? Ha caído un gupidaso. A ver. Por aquí ya lo veo plata. A ver. Vamos a bajar. 78 tengo. Piedra caliza. ¿Dónde está ahora? Piedra caliza. ¿Dónde está ahora? No lo ha visto. Pero por aquí. Ahí hay una, ¿no? Cobre. Pero de cobre me estoy inflando. Joder, macho con la plata. Vale, ¿qué llevamos? Titanio, cobre... Oiga, el titanio es fuera. Voy a seguir buscando plata. Que haga plata. Si no lo voy a hacer es meterme más al fondo todavía. ¡Oh! Oh, qué. Eso brilla. A ver aquí. ¿Lo que hay? ¿Plata? Sal. No pillo sal. Joder, macho. O vengámonos más al fondo todavía, a ver si aquí hay plata por aquí, eso que es sal, un poquito de sal, guapo, me estoy metiendo muy al fondo. Vámonos, pavón, no hay plata, a ver, me voy orientar un segundito, sin plata no la voy, plata o plomo, es que por aquí había recifes, estas flotantes, esto es nuevo, esto es diferente, a ver que hay por aquí, soning, 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 racimo arbóreo, esto, mira, ahí está, lo estoy escuchando, eso de racimo arbóreo, no puedo hacer nada, están por ahí, mira, ahí están los racifes, se llaman así, me estoy inventando, ahí hay plata también, en las cabezas encima de los bichos, vamos a poner, ahí, guapo, curo, no, a ver que hay por aquí, como una roja, tío, tú, tío? ¿Qué me está dado? ¿Quien me ha dado? ¿O qué? ¿Qué me ha dado ¿Es tóxico o qué? Parece que es tóxico o no? ¿Quién me ha dado? Me está dando alguien, pues no sé qué es. Vaya, pues no sabía que había cosas que te hacían daño Pero no sé quién me ataca Me tiene que haber traído algo A ver, esto me ataca Va a ir a regresión No sabemos lo que es A lo mejor que me ataca Vale, venga, vamos para arriba De todas maneras, por aquí abajo tiene que haber plata Ya bebió agua, ¿no? Con la gatita Ya bebió agua ella y me ha puesto perdido Que le echa la vaina de regresión Entrada de voz Ya lo hemos visto Arenica Fuente de plata y oro, la arenica Hidracaliza, titan y cobre Mira, pues ya tenemos más datos de eso Pero pez Se puede comer Comestible, vale, pues la averiguaremos Comestible también el pez pala Qué bien, nos vamos a poner hasta el culo Una roja, esto es malo, ¿no? Un complejo espécimen de flora cavernícola El núcleo amarillo brillante de esta planta Está protegido por una rígida jaula Presumiblemente para mantener alejados Arbívoros medianos Bueno, este es el que... No sé quién me ha hecho daño Y estoy regulero, ¿eh? A ver, el hambre A ver si no tenemos nada de comer El agua sí lo podemos comer igual Pero la comida no Creo que me puedo comer cosas crudas Pero no sé si... A ver, creo que hasta es el arrecife Que digo yo Por aquí había una provincia de barranquito ¿Qué? ¿Y por aquí había plata? Anemica Hay que buscar anemica A ver, algún momento Vamos a buscar en esta parte Escuchad, que hay tiburones de esas de... A ver, mira, pero aquí hay arenisca de esa Parece también Arenisca Oro Bueno, el oro nos viene bien también Más arenisca Plata, espérate, venga, más, más, más Aquí había bastante Plomo No tengo sitio Pues nada, soltamos titanio Si tengo titanio, sal Fuera, sal Fuera, sal Quiero titanio De titanio, ahí está Digo el plomo, bueno Listo, sal Vale Venga, sigamos Perdón por los tosillos Aquí hay que Hay que cojar más plata Y de cableado Necesito por lo menos ocho ¿Cuánto llevo? De plata Llevo uno o dos Solamente llevo dos Así que no llevo nada A ver, ¿dónde le echa esto? ¿Por ahí? Arenisca ¿Eso qué es? Esto es que le echa Llevo la pistola reparadora Bueno, después lo intentamos Tío, lo que pasa es que tengo hambre Aquí hay algo, ¿no? Cortador láser Vale, me queda uno más He encontrado ante otro Para buscar más arenisca Más arenisca Joder, macho, eso que no me dura nada Vale, me queda uno más Ok, ahora subes para arriba Vale Al para abajo De plomo De plomo llevamos un poquito Solo nos falta más plata Sí, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Arenisca, ¿o qué es? Nada Nada Rosal Vale ¿Eso qué bicho es? ¿Qué bicho? Yo no te he visto, ¿no? Oye, este es que me he mordido No, no Yo me despisto Me desconcentro muy rápido A ver si hay por aquí Más arenisca La esa No hay Vamos a seguir por El atolón O lo que sea esto Pues a bicho Parecen comestibles Muy bien Necesito comida Píralo A ver, me lo como A lo Más 8 de hambre Menos 2 de H2O Voy a tocar arenisca Arenisca Plata Bien Más, más 38 de oxígeno Otra Tía, pero que cacharros, ¿eh? A ver, vamos a orientarnos un poco ¿A cuánto estamos? ¿Dónde? ¿Aquello? A 694 Pero con orientación Vale, más o menos así, ¿vale? O sea, ahí un poquito a la derecha Vale, más o menos nos podemos guiar Va a seguir cogiendo Tengo más sitio, ¿no? Hostia, tengo más sitio Vale, me tomo el agua Me tomo el otro agua Me tomo el otro agua Y comida Ahora veremos más comida Ahora voy a guiar cualquier cosa que no como Pero que ahora me pondré enfermo seguramente Tendré, a ver, más a ver, cada año A ver, mira que es lo que he echado Vale, ya lo tengo Ya está, ya tengo otro cortador Vale, pues vamos a seguir buscando plata O sea, estoy de gasofa Mira aquí hay ¿Ves? Nada, bueno, pues venga, nos vamos a ella A 600 kilogramos Es una pain, ¿eh? Porque parece guay, ¿no? Tengo la pistola reparadora Así que si encuentro donde hay que reparar esto Podemos entrar Y al menos pasqué lo que hay Y ya estoy sin gasofa Me debo ir Vámonos Mejor vamos a trochar Porque hasta llegar allí Nadando normal Que me queda uno Para Espera, esto que es comida Necesito comida Uno para tener la bahía Y cargar Bueno, hemos conseguido plata Podemos hacer un cableado Un cableado Un kit de cableado Y ya acabamos aquí Yo creo que es una buena sesión Una sesión muy guay Trae ahorita de directo Que está muy bien Ya mismo se acaba esto 4% Guardamos este Tengo que fabricar otro Tengo Pit, ¿no? Si tira la vida No, tengo Tengo Pasamos el aceite A ver Podríamos hacer un poco más Más grande Venga, vamos a hacer cositas guay El cortador Vamos a ver El cortador Ah, pues lo tengo Ah, diamante Yo no tengo diamante Eso Por favor Por favor A ver Que necesito comida No Nada Cuando hacemos esto Y nos lo comemos ahora mismo A ver Aparte Vamos a hacer Kit de cableado Este Kit de cableado Ahora lo tengo Para ¿Para qué? Reciclado Ahora Al oxígeno cuando se buce A gran profundidad Hombre, está bien Lo podremos hacer Nos viene muy bien ¿Qué más necesito? Yo de aquí De cableado El cañón de propulsión Usa la gravedad Para atraer Y empujar objetos Bueno, por ahora No lo necesito Y esto ya lo tengo Esto tengo que quitarlo En medio ¿La brújula? Bueno Vamos a hacernos la brújula ¿Verdad? Ahí La brújula Necesito cobre Y ahora que lo pienso Deberíamos de hacer Hino de pie de cobre Lo tengo Lo derecho Tengo Ahora que ha empezado Ahí organizando Hostia, no tengo Lo que ni que tenía Esto no Esto lo he gastado todo No puede ser A ver Aquí tengo Tengo la brújula De repente A guía También Es interesante Esto Pero yo Lo que quiero Es la brújula ¿Qué será Entonces aquí? Vale Ya nos podremos Orientar A condiciones No, necesito Hacer más cosas Pero bueno Y ahora vamos a ordenar Lo que hemos traído A ver Comer Comemos también A ver Brújula Vamos a tener una brújula De interza Estupendo Estupendo Y ahora vamos a hacer aceite Vamos a hacer aceite Goma de silicio Bueno No meto aceite Goma de silicio También Que creo Que no tengo De hecho Así Lo tenemos De sobra Más aceite Más cobre Más cobre Que ya está Y poquito cobre he conseguido Vale pues Necesito mucha plata Y batería Por lo menos una Plata Necesito una plata Para regalar Pero bueno Como nos podemos orientar Ahora Vale Lo vamos a quitar Lo vamos a dejar preparados Por lo que se me ha llegado Las cosas Primero es comer Creo que tengo todavía Vamos a cazar Antes de cortar Vamos a cazar Tengo comida No como No tengo comida ninguna Vale Necesito sal Bueno Vamos a guardar el oro Que por ahora No nos hace falta Vale Tengo una batería Ahí Vale Tengo Venga Vamos a dejar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahora Lo que vamos a hacer Es Plata Y rellenando taquilla Y cuando llegue el momento Pinar plomo Supongo yo que Mira tengo sal Para hacer cloro Porque no para hacer cloro Que necesitaba Muestras ¿No? Y creo que tengo Palambres Plata Tendrío Goma de silicio Están llanas ¿No? Esto Esto Y Quiero que había aquí ¿No? Lo del hongo ácido Lo tenía por aquí Tengo dos de sal ¿No? Vamos a hacer una pata Ya de cloro Y agua Ahora buscamos comida Vamos a acomodar Muy bien Agua Y pispada Y pispada ¿No? Ya está Ya más tengo No tengo nada más Para fabricar Claro Vale Tengo agua Nos lo vamos a quedar Guardamos aquí Las cosas Vamos a pescar comida Me deja un tubo ahí Diente acechante No sé Cambia de contenedor Ah vale Lo que le decía Ugelo Perdón Perdón Es que a veces me sorprende Yo Que malavilla Esto de la cortadora Quitamos La granquecera Que ya tenemos La brújula Quitamos también Que más podemos Pongar por aquí Aquí te he cableado Son dos de plata Solo Vidrio embaltado Diente acechante Y vidrio Y esto ¿Para qué sirve? Vale Pues lo puedo fabricar Vamos a fabricarlo Vidrio Por aquí tengo vidrio Vamos a fabricarlo Pues no puedo Y el diente acechante No tengo un diente Yo lo he quitado ¿Dónde está? La he dejado ahí No sé para qué sirve Pero bueno De momento ¿Qué más? ¿Qué más? Agua Venga A por comida Ay me tengo que curar No he hecho el kit Vale Pues vamos a curarnos Vámonos A otro sitio Más nada más que me he hecho La casita cerca Pues he sido Un error Hacerme la mala Vale Nos pillamos esto Nos curramos Vale Aquí ya ni más nada Pero bueno Esta aquí ya también hay Que tenerla en cuenta Venga la radio No creo que había algo No creo que había algo Aurora Estamos aproximando el planeta Ahora Tenemos un sitio de lanzamiento Que es Bueno Es mejor que las alternativas Te has sentado las coordenadas Nos va a durar un par de días Para alinear nuestra órbita Deberíamos ser capaz de establecer Contactarte directos Durante la próxima Ah mi Dios No hay ninguna cuenta atrás Pero, ¿dónde están las coordenadas? Pues... Me emocionante. 29 minutos. Vale, pues venga, vamos a pescar. Creo que es más fácil pescar por esta zona con la linterna y ya está. A ver si encontramos, si a mil kilómetros, a un kilómetro, mil metros, mil kilómetros. ¿Qué hago? Voy. Lo vamos a dejar para la próxima partida, pues. Vamos a pillar comida. Sal no tengo. Entonces... Tendré que haber dejado algo, ¿no? Tendré que haber dejado algo de sal. Vale, a poner ensalazón. A ver, vamos por aquí. Claro, pues necesito sal. Vamos a ir a por sal ahora. Fabrico otro bicho y antes de cortar... Te voy a traquear y 38 minutos. Tengo que averiguarlo o no. Vamos a hacer comida. Eh... Vamos a hacer comida. O no. Yo creo que me van a dar tiempo para hacer... para hacer pasar guays. Venga. A ver... Vale. No voy a hacer más comida. A ver si no ha sido sal. Porque claro, el problema es que yo ahora cocino y me quedo sin agua, vale, agua ya tengo, el problema es que no puedo, claro, lo que cocine no puedo, lo voy a dejar aquí, pero lo vamos a dejar aquí, ya en la próxima partida, que sí que me gustaría fabricar, necesito para esto, el aceite que tengo, una batería que tengo y alambre, el alambre, el alambre es lo que necesitaba, aceite, alambre de cobre y titanio, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí, menos más que hemos hecho paraquillas suficientes, tengo aquí eso, cogemos el aceite, aquí voy aceite, vamos a coger todo, que yo no sé cuántos son de titanio, y alambre, el alambre tiene que haber por aquí, ya pues nos fabricamos el cachorro y de, me falta la batería, no, al coger la batería, pensaba que la había cogido, para la batería que estaba, tendremos corta más, porque es todo un coñazo, es así, a lo mejor la célula de energía, es para, no lo sé, bueno, pues ya estamos preparados, la próxima vez, aunque os digo una cosa, para esto, podemos coger y ir para allá, no, a la zona de aterrizaje, vale, pues venga, vamos a hacer eso, llevo comida, llevo donde esté cocinado, vale, llevo agua, vámonos, venga, vamos a ir, cogería, pues ya tengo, cogemos esto y nos piramos, a ver, ¿por dónde que hay? Venga, yo no veo dónde está la zona, no nos han dado las coordenadas, yo no veo las coordenadas, hombre, me veía con tanto azul, vale, pues venga, vamos a acabar así, viendo la zona de aterrizaje, o sea, a lo mejor es un sitio con tierra, no estáis indicando eso, cuidado, cuidado con los bichos estos, seguro que lo que nos van a enseñar ahora, una vez que llegamos, será una zona nueva, lo mismo sin trilla, es bruta, la montaña, si hay tierra firme, pues no se veía de alaños, Están engañados. Por aquí te acabas plata y cosas así. Se escuchan los trucos, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? Son los bichitos. Te pillo, te pillo, te pillo. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Energía masiva. Vamos a ver, acá nos vamos a encontrar. Yo, pero si aquí hay un pueblo. ¿Tú qué? Ahora tú a 15 bichos. Pero esto que... Pero si aquí hay gente, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Aquí hay de todo. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? Pero entonces aquí había gente. A lo mejor hay enemigo. A ver, ¿esto qué es? Tablilla morada. Tablilla morada. Baja. 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 Otra cosa, ¿vale? Vehículo. ¿Y clubs? Vale, nada. ¿Pero esto qué es? Aquí no hay nada guay, ¿no? ¿Qué habrá aquí? ¿Habrá cosas guays? No hay nada guay. O sea, no puedo subir, ¿no? No hay nada más que hacer aquí. No hay puerta ni nada parecido. O escalera. No, no puedo subir. Ah, a lo mejor puedo entrar por una parte de aquí, ¿no? Ahí hay una puerta. Se ve una puerta No puedo subir Ni parece que hay entrada por aquí A lo mejor está debajo del agua A ver, eso me Me tiro Me tiro No, me tiro Hostia Que me ha agudado, pupita Espérate, la tablilla a lo mejor me servía Para algo Una antigua tablilla alienígena Con un símbolo morado Ah, que no puedo cogerlo No, no se puede utilizar Bueno, pues nada No veo por aquí nada interesante Ah, que está la puerta ahí Si eres mendroguín Tocando los pechos Una puerta aquí Ahí los rayas Está muy largo, ¿verdad? A ver, esto que queda Tablilla Tablilla Bueno, bueno, bueno Qué bien se queda el día A ver Necesito otra tablilla Tabla ¿Qué tengo que el diante al darkon? ah tú y que voy con la letra y andando hay otra tablilla necesito, necesito otra y llama desconocido terminal de datos alienígenas dice datos alienígenas vale terminal descubierto la evaluación se adquiere más tarde o nada no sabemos qué hacer con ella no bajan por ahí se ponen bajar esta parte es muy interesante como para dejarla vamos a averiguar me quedan 27 minutos algo pasará cuando llegue la nave ahí hay y abajo hay cosas guays cuánto espacio ya se ha aprovechado una silla cubo de iones qué es esto maravilla se ha oído algo se ha oído algo pero no tengo nada no ciclops ciclops sumergible nada no tengo nada vamos a seguir vamos a seguir más rápido me quedará un poco bueno si sigo explorando seguro pero que conseguimos introducción tu mejor probabilidad de interfaz con esta facilidad es lograda por acceder la sala de control en la sección no hostia qué es esto hostia pero esto hostia yo no operaba esto hostia mola 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 buenos días tenéis bocadillo del humo porque ya tengo un poco de hambre y la música la música guay porque se ha cortado vale le tengo que tirar al agua pero antes la zona inferior dice esta es la zona inferior así que llevo algo de comer vamos a comer uno ya no se tengo paredes corriendo vamos por aquí pero aquí que hay es más rápido ah está para subir arriba no tengo que meterme en el agua ah no mira que hay un humo para la saca vamos a comer vamos a comer vamos a comer vamos a comer que misterioso no aquí hay algo aquí hay nada vamos a ir con la pistola hey se puede analizar algo es muy fácil como no arco en el arco alienígena una obra de arte alienígena De arco, venga, vamos al agua, porque aquí no hay nada, ¿no? Nada, nada... Vamos a tenerlo en el agua. ¡Qué emocionante esto! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué habrá aquí? ¡Se ve una mierda! Bueno, pero esto está muy profundo. Habrá un bicho gigante aquí. No hay nada por aquí, ¿no? Ya, me vendrá que mirar, porque aquí no parece que haya mucha agua. ¡La mamada está aquí! Hay que tener esta montaña la cosa ahora. Claro, por aquí yo no veo nada aparte de eso. Hay algo más por aquí. A ver. Hay algo por aquí. ¡Mierda esa puta mierda! ¿Qué era eso? Vale, vámonos, vámonos de aquí. Lo que sea, se ha despertado. Bueno, no quiero... Vamos a poner musiquita. Súper guay de esta acción. Ya, pues lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos aquí. Y...